Teoloyoquenses, donde te enteras primero. Sean bienvenidos a nuestra Mesa Reservada aquí en Teoloyoquenses. Qué bueno que nos acompañan en esta nueva emisión de Mesa Reservada, en donde el día de hoy nos acompaña el doctor en Derecho Leopoldo Moreno Bolaños, él es encargado de despacho de la Contraloría Municipal. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Israel, muy buenas noches. Un gusto estar aquí con ustedes compartiendo un poquito de lo que realizamos en la Contraloría Municipal. Platiquemos en esta oportunidad, Leopoldo, de lo que hace la Contraloría Municipal. Acerquémosle a la gente este conocimiento de la actividad que ustedes realizan ahí en la Contraloría. Claro que sí. Fíjate que los ciudadanos desconocen mucho qué hace la Contraloría Municipal y es muy importante que sepan ellos cuáles son sus funciones. La Presidenta Municipal, Gaby Contreras, desde el primer día ha tenido mucho el interés de que los servicios públicos se presten de una forma eficiente y eficaz y que la atención a los ciudadanos sea de forma correcta. La Contraloría Municipal está enfocada a dos cuestiones. La primera es la supervisión de que las áreas de la Administración Pública Municipal realicen sus actividades dentro del marco de ley. La Contraloría Municipal va a supervisar ingresos, va a supervisar egresos. Y hablando de egresos, estamos hablando de la prestación de los servicios públicos y estamos hablando de la obra pública. Que la obra pública que se realice se haga con materiales de calidad, que se haga de acuerdo a lo presupuestado y que se haga en los tiempos que deben ser. La otra parte de la Contraloría Municipal es la parte, digamos, más sensible y es la parte que los ciudadanos deben conocer. ¿Qué hace la Contraloría Municipal en esta parte? Digamos que es el área de recepción de quejas de los servidores públicos. Si el servidor público te trata de una forma incorrecta, si el servidor público te pide dinero para hacer un trámite, si el servidor público no te da tu recibo de pago para el trámite que tú realizaste, obviamente esa queja se tiene que canalizar a la Contraloría Municipal. Nosotros somos el medio para investigar, para llevar a cabo ese procedimiento y para determinar si hay o no responsabilidades de los servidores públicos. Ahora, con la reforma que hubo en 2018, la Contraloría Municipal en el ámbito de las responsabilidades administrativas cambió. Anteriormente, la Contraloría Municipal recibía la queja. El mismo Contralor sustanciaba el procedimiento y resolvía. Y ya se encargaba, si había una multa, se giraba el oficio a tesorería para que tesorería la cobrara. Si era una sanción administrativa, una suspensión, una inhabilitación, pues el propio Contralor con su resolución lo hacía. En caso de que fueran conductas que ahora son calificadas como faltas administrativas graves, el Contralor también conocía. Que era, por ejemplo, cuando llega el ciudadano y ofrece dinero para hacer o agilizar un trámite. O cuando peor, el servidor público le dice al ciudadano, oye, pues aquí está tu trámite, pero ¿qué crees? Pues no va a salir si no te pones la del Puebla, ¿no? Así como se dice coloquialmente. Entonces, con este cambio que hay, ahora las responsabilidades se dividen en dos. Unas que son las responsabilidades administrativas y otras que son las responsabilidades administrativas graves. De las responsabilidades administrativas, por un maltrato, porque no te dieron el recibo, porque te están tardando tu trámite, de esas conoce la Contraloría Interna Municipal. Nosotros levantamos la queja, se turnan a la autoridad sustanciadora, la autoridad sustanciadora desahoga la garantía de audiencia del servidor público, desahoga las pruebas y lo turnan a la autoridad resolutora, y la autoridad resolutora emite la resolución con la sanción correspondiente, o en su caso, si se demuestra que se actuó de forma correcta, pues obviamente sin sanción, ¿no? Pero cuando hablamos de una conducta grave, estamos hablando de un cohecho, estamos hablando de un peculado, estamos hablando incluso de un acoso sexual, de un acoso laboral. Entonces ya no conoce la Contraloría Interna Municipal. Ahí la Contraloría Interna únicamente recibe la queja, investiga, hace lo que se le denomina el informe de presunta responsabilidad, y entonces se turna al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, a nosotros nos toca la sala de Tlalnepantla. Ahí en el tribunal se desahogan las pruebas y el tribunal emite la resolución. Y eso es, digamos que, de oficio, vaya así mal, o sea, no hay otro procedimiento en el caso de los graves, ustedes solamente lo reciben y lo llevan directo al tribunal. Así es, lo recibimos, pero tenemos que investigarlo. Tenemos que investigarlo y tenemos que acreditar que efectivamente pasó para mandarlo al tribunal. Aún se pone más grave, porque si hablamos de una conducta que aparte es un delito en el Código Penal, el propio tribunal le da vista al Ministerio Público, y entonces se hacen dos investigaciones, una por la responsabilidad administrativa y otra por la responsabilidad penal. Ok. Bueno, ahorita en la conversación que estamos teniendo, tú nos hablas de tres partes de la investigación, o del proceso, una vez que el ciudadano hace la demanda y me hace, o la denuncia o la queja, se me hace muy interesante que la Contraloría Interna Municipal tiene, tú nos lo comentas, una autoridad investigadora, una autoridad substanciadora y una autoridad resolutiva. Cuéntanos el proceso de estas tres, llego yo como ciudadano, hago mi queja, yo no sé que quien me la recibe es la autoridad investigadora, pero ahora lo sabemos. Claro. Yo voy con quien esté en la atención ahí en la Contraloría, ahorita vemos dónde es, dónde se recibe y qué hace esa autoridad con mi queja. Ok, mira, el sistema de quejas, vamos a tener dos sistemas de quejas a nivel municipal, uno que atiende directamente a la Contraloría Municipal, que es de cualquier servidor público, a excepción de los servidores públicos de elección popular. ¿Quiénes son los servidores públicos de elección popular? Presidente. Presidente. Regidores. Regidores y síndicos. Sí. Son los únicos. De ahí en fuera, todos los demás servidores públicos, la competente para conocer de las responsabilidades es la Contraloría Interna Municipal. ¿Y para los...? Para los... ¿De elección popular? Y para los de elección popular es una Contraloría que depende del poder legislativo. Y hay una delegación en Naucalpan, en San Andrés Atoto, y otra, este... bueno, digamos que la central está en Toluca. Para los servidores de elección popular ahí está la Contraloría, ¿no? Y dentro de los servidores públicos municipales tenemos otro ámbito que se califica de forma diferente, que son los policías y el personal de protección civil. Para estos hay otro organismo denominado la Comisión de Honor y Justicia. La presidenta Gaby Contraza está muy preocupada por esta parte de que al ciudadano se le atienda bien, de que al ciudadano se le atienda pronto, de que no tengamos servidores públicos que no sepan dar atención o que no sepan hacer sus funciones, o servidores públicos corruptos, hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Entonces acabamos de implementar un sistema en el cual en la propia Contraloría van a encontrar a quién lleva a cabo la responsabilidad de los policías y quién lleva a cabo la responsabilidad de los servidores públicos. Como tú me decías, yo llego a la Contraloría y yo no sé ni quién me va a atender o cuál es el proceso. Entonces nosotros lo que facilitamos es que tú llegues, tú digas que vas a levantar una queja, nada más te preguntamos muy rápido contra qué servidor público es o de qué área es y por qué es la queja. En ese momento se te toma tu queja inicial o la denuncia inicial, que este efectivamente lo hace la autoridad investigadora. La autoridad investigadora, una vez que recibe la queja, obviamente lo que va a tener que hacer es un informe de presunta responsabilidad, que es acreditar que efectivamente pasó el hecho. ¿Cómo lo vamos a acreditar? Pues con documentos, con testimoniales, con confesionales, con todas aquellas pruebas que se ocupan en todos los juicios. Oye, antes de que avancemos, ¿qué tiene que llevar el ciudadano para presentar su queja? ¿Solamente su dicho y su persona o cuál es el requisito? No le pedimos nada al ciudadano. Obviamente, si tu medio sirve para instruir un poquito más al ciudadano y que este proceso sea más rápido, bueno, el ciudadano tendrá que llevar la queja, tendrá que identificarse, porque tenemos que saber quién levanta la queja o su credencial de lector o algún documento de identidad oficial. Y en su caso, si tiene pruebas y cuenta con ellas, desde ese momento está bien. Si no, no pasa nada. Si usted va e incluso ni siquiera tiene su credencial de lector a la mano, no pasa nada. Ahí se levanta la queja y ya la autoridad investigadora, en el transcurso, pues ya le solicitará que acredite usted que efectivamente tiene ese nombre y que efectivamente pasaron los hechos. Porque entonces seguimos en el procedimiento. Muy bien. La autoridad investigadora, entonces, va a tratar de tener todos los elementos. Vamos a compararlo con un ministerio público. Cuando uno denuncia en el ministerio público, el ministerio público se va a encargar de recabar todos los elementos para acreditar que hubo un delito. Así, en la Contraloría Interna Municipal, la autoridad investigadora se va a encargar de recabar todos los elementos para determinar que hay una responsabilidad administrativa. Una vez que la autoridad investigadora termina esto, tiene que elaborar algo que se denomina el informe de presunta responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Que va a acreditar los elementos de circunstancia, tiempo, modo y lugar. De cuándo pasó, de con quién pasó, quiénes se dieron cuenta o qué pruebas hubo para decir que efectivamente hubo una responsabilidad. Una vez que está esto, lo turna a nuestra segunda autoridad, que es la autoridad sustanciadora. ¿Qué hace la autoridad sustanciadora? Recibe ya una queja, pero ya no es una queja simple. Y es una queja donde dicen que efectivamente se está detectando una irregularidad. Entonces, esta autoridad va a citar al servidor público, o el servidor público se tiene que defender de acuerdo a nuestro 14 y 16 constitucional, se tiene que defender, se le otorga su garantía de audiencia, ofrece las pruebas, se desahogan las pruebas de la persona que denuncia o que interpone la queja, y ahí termina, digamos que, la función de la autoridad sustanciadora. Y una vez que se integra todo eso al expediente, se turna a la tercera autoridad, que es la autoridad resolutora. Autoridad que, ya viendo la valoración de las pruebas, de la garantía de audiencia y de la integración de la queja, va a determinar si existe o no existe una responsabilidad. Oye, ahorita que me comentabas el procedimiento, se me antoja, por ejemplo, que es un poco tedioso para los funcionarios públicos tener que estar atendiendo las solicitudes de la Contraloría, porque ellos tienen su chamba, tienen su trabajo que hacer, pero además, dentro de sus responsabilidades, atender este tipo de solicitudes de información, porque viene la denuncia y ustedes tienen que investigarlo, y entonces lo llaman y le dicen, a ver, cuéntame qué fue. Ese procedimiento, ¿cuánto tiempo lleva? Bueno, ok, la integración de la presunta responsabilidad es el tiempo que sea necesario. Las conductas tienen prescripciones, que quiere decir que desde el momento en que se comete, se deja de perseguir en un cierto lapso de tiempo. Para las conductas que son faltas administrativas normales, tenemos un periodo de tres años. Para las conductas donde implica recursos económicos y que se catalogan como faltas administrativas graves, tenemos una prescripción de siete años. Entonces, este es el término que se tiene, que no es el término que se ocupa, no es el término que se ocupa, pero la autoridad investigadora tiene que acreditar que efectivamente hay una responsabilidad. Te comento lo siguiente, la presidenta está muy preocupada, pero muy preocupada en la parte del buen servicio. Ella dice, nosotros necesitamos, el lema del ayuntamiento, de la administración lo dice, quiere reconstruir Tielo Yucan, y quiere reconstruir Tielo Yucan con servidores públicos capacitados y que hagan verdaderamente su trabajo. El servidor público tiene que partir de algo que nosotros denominamos los abogados, el principio de legalidad, que quiere decir que el servidor público únicamente va a hacer todo aquello que la ley le dicta. Únicamente puede hacer eso. Si la ley no lo dice, él no lo puede hacer. A diferencia del ciudadano, el ciudadano puede hacer todo aquello que no esté prohibido en la ley. Entonces, si el servidor público se apega a todo lo que nos dicen nuestras diversas leyes, obviamente no va a incurrir en una falta administrativa o algo que sea sancionable. Te pongo este ejemplo porque lo que me comentas es que puede ser muy tedioso para el servidor público. Nosotros tratamos en la primera entrevista que tenemos con la persona que hace la denuncia o la queja, tenemos que tratar de detectar si en verdad amerita que se inicie un procedimiento. Ahí se levantan todas las quejas. Si yo voy y digo, es que me sacó la lengua el servidor público y aunque no tenga elementos y aunque yo diga que yo no quiero nada, ahí levantamos la queja. Pero depende mucho de qué elementos aporten para ver hasta dónde va a fructífera y cuáles son las sanciones que se le dan al servidor público. Bueno, se le destituye, se le suspende del cargo, incluso se le puede inhabilitar. Lo que quiere decir que ya no va a continuar con su empleo en la administración, pero que por varios años tampoco va a poder ser servidor público en ninguna parte. Te pongo un ejemplo muy sencillo que es un ejemplo recurrente. Desarrollo urbano. Nos llega una persona y nos dice, oigan, es que vengo a emitir una queja en contra de un notificador o en contra del director de desarrollo urbano porque resulta que estaba construyendo mi casa y fueron y me pusieron sellos. Y les decimos, ok, está bien, levantamos la queja y lo primero que le decimos al denunciante es, oiga, ¿y usted tramitó su licencia de construcción? Ah, no, es que no la he tramitado, pero luego la voy a tramitar. Bueno, pues entonces, si usted estaba construyendo su licencia, pues ese fue el motivo que el servidor público fue y suspendiera esa obra. Entonces, el servidor público está actuando en los parámetros que le dicta la ley. De hecho, ahí sería al contrario. Si el servidor público ve que están construyendo y no suspende, entonces también estaría incurriendo en responsabilidad. De ser sancionado. Así es. Santo, pobre. Oye, ¿cuántas de las quejas que les llegan a ustedes en la Contraloría en verdad pasan, o sea, en verdad tienen sustento que ustedes le pueden dar continuidad? La verdad es que son muy pocas. Entonces, yo sí invito a todos los teloyuquenses que cuando se presentan a la Contraloría a iniciar sus denuncias o sus quejas, pues sea con la plena convicción de que mejoremos el servicio público y que tengamos a los servidores públicos correctos y a aquellos que sepan desempeñar el cargo. Porque muchas de las quejas que recibimos, a lo mejor luego son problemitas así menores o de atención o de que la persona tenía mucha prisa y no se le atendió en el tiempo correcto, pero tenemos siempre, podríamos decirlo, el pretexto de que nos dicen es que solamente lo quiero reportar, pero yo no quiero nada. Yo no quiero ni venir, ni que se le sancione. Es más, ni le voy a afirmar lo de la queja, porque yo no quiero nada. Nada más lo viene a reportar, ¿no? Entonces, así es complicado. Sí nos dan los elementos, sí podríamos empezar a actuar, pero no tendríamos un sustento. Y nada más, digamos, por un dicho que ni siquiera se quiera ratificar, es muy complicado para nosotros, ¿no? De las quejas, yo te puedo comentar, este año llevamos ahorita un promedio de 40 quejas, 45 quejas por ahí, por ahí. Y solamente una queja se ha tornado al tribunal y tenemos en proyecto otra queja para sancionar a un servidor público. Son las únicas que tenemos, digamos, con los elementos claros para poder sancionar. Cuando recibe la autoridad investigadora la denuncia del ciudadano y no concluye o no puede armar bien su expediente, ¿aún así pasa a la siguiente instancia y después a la tercera? ¿O ahí se queda detenida? No, ahí se queda detenida. Pasa como en el ministerio público. Si yo no tengo elementos para decir que alguien es culpable de una conducta, no lo puedo tornar a la siguiente autoridad. Lo que sí es que este expediente también se puede reservar y si después salen constancias que acrediten esa misma conducta, obviamente toma vida. Mientras no tenga la prescripción que deseamos de los tres o los cinco años, el asunto sigue vivo hoy. Luego vamos a ver un poco indiscretos, Leopoldo, si te parece bien. Sí, adelante, adelante. ¿Cuáles son las áreas más denunciadas en la administración pública municipal? Ok, las áreas más denunciadas, digamos que son aquellas que tienen la atención directamente al público. Nosotros digamos que las áreas donde más se reciben quejas, y yo creo que es algo recurrente en la mayoría de municipios, obviamente va a ser desarrollo económico, porque son todos los permisos, las licencias de funcionamiento, los comerciantes, tesorería, que son aquellos que tienen el contacto directo con la gente, porque van, digamos, tú vas a solicitar tu acta de nacimiento y te elaboran tu orden de pago y al final acabas en tesorería, ¿no? Desarrollo urbano, que tiene que ver con todas las licencias y permisos de construcción, y algo que no nos toca a nosotros, pero que ya se está implementando, que también va a estar en el mismo lugar para las quejas, que es la Comisión de Honor y Justicia, que conoce la responsabilidad de los policías, obviamente es seguridad pública. ¿Por qué la tesorería de ti se quejan de los que les cobran el recurso? Porque son como cajeros, ¿no? Son como cajeros, pero al final, pues no sé, a veces la gente está acostumbrada a malas prácticas y entonces se les emite una orden de pago y la orden de pago, vamos a suponer, dice, tienes que pagar mil pesos de predio, ¿no? Entonces dicen, oiga, es que yo el año pasado pagué ochocientos y quiero pagar nada más ochocientos. La cajera tiene que decir, yo tengo una orden de pago, yo nada más le voy a cobrar, ¿no? Esto es lo que yo le tengo que cobrar. Y muchas personas se molestan por ese asunto del cobro, ¿no? Normalmente esa es la mayoría de quejas que tenemos, que te decía, cuando platicamos ya con el servidor público, platicamos con el denunciante y nos sacan la cuenta, y, oye, es que verdaderamente es lo que se tiene que cobrar, aquí está su orden de pago y aquí estaba la factura de la persona, pues obviamente son quejas que no proceden, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, vamos a esa parte que no controlas, oye, no lo tienes tú en tu completa responsabilidad, pero ya mero, que es la parte de la policía y la parte de protección civil. Cuéntanos ahí si la queja va dirigido a este tipo de funcionarios públicos, ¿cómo es el procedimiento? Ok, el procedimiento ahí es diferente. Ahorita te digo que lo estamos tratando de integrar a la Contraloría en el sentido de que la Comisión de Honor y Justicia, de acuerdo a la Ley de Seguridad, está integrada por tres personas, ¿no? Una persona que es un policía, digamos que no es mando, cualquier persona que nos delegue el director o en su caso la presidenta directamente, y un secretario, que este secretario es el encargado de desarrollar todo el procedimiento jurídico. El secretario es quien hace todo. Aquí sí, recibe la queja, desahoga la garantía de audiencia y emite la resolución. ¿Y el secretario es un ciudadano o...? El secretario no, es una persona del jurídico de la Dirección de Seguridad Pública sin depender de seguridad pública, ¿no? Vamos a suponer, por eso te decía que ahorita lo vamos a integrar, porque quien es la autoridad investigadora en la Contraloría Municipal va a fungir como secretaria en la Comisión de Honor y Justicia para poder hacer esto un poquito más ágil, ¿no? Si es persona del ayuntamiento, del municipio, trabajador, claro que sí, pero no tiene una dependencia directa de seguridad pública, ¿no? Para evitar esa parte de la corrupción, ¿no? Entonces, llegan, ellos elaboran la queja, se solicita la garantía de audiencia, se desahogan pruebas y se emite una resolución. Aquí en el asunto es que la resolución se vota. El secretario hace el proyecto de la resolución y las tres personas que integran la comisión la votan. Si es a favor, obviamente pasa a la resolución. Si es en contra, van a solicitar que se modifique esa resolución. ¿Y luego qué pasa con el dictamen final? Ok. La ley de seguridad nos dice que la Comisión de Honor y Justicia va a conocer de las suspensiones, de las remociones, de las inhabilitaciones de los policías, ¿no? Y el policía ahora tiene ciertos requisitos hay unos requisitos que se llaman de permanencia y otros requisitos para que puedan ser policías. Uno de estos requisitos y el más recurrente es lo que se denomina el examen de control y confianza. Un examen muy riguroso que es un examen físico, es un examen toxicológico y que sin ese certificado de control y confianza no se les puede dar un nombramiento como policía. Pero no nada más eso. Una vez que ellos obtienen su certificado de control y confianza están obligados cada dos años a renovarlo. Y entonces, si yo ya tengo un policía en la plantilla y en el siguiente examen reprueba control y confianza, la Comisión de Honor y Justicia es la encargada de hacer su baja de ese policía. Y lo interesante o lo que a mí me gusta mucho de esta ley es que una vez que la Comisión de Honor y Justicia da de baja un elemento de seguridad pública esta baja se manda a un registro nacional y esa persona ya no puede volver a trabajar como elemento de seguridad pública. Oye, eso es indiscutiblemente muy bueno pero también me lleva a otra pregunta ¿quién le vienes a los policías? Porque últimamente están como el enemigo público en un delguno y todo esto va encaminado primero al juicio ciudadano que va en contra de él. Así es. Y luego las leyes que van en contra de ellos porque pues ahora sí que pues qué bueno ¿no? Qué bueno que están estos instrumentos que tú nos comentas pero ¿y su chamba? Su chamba. Ok, sí, es correcto. El policía tiene el derecho de acuerdo a la ley de seguridad y que de forma supletoria aplicamos el código de procedimientos administrativos de nombrar un representante. Nombrar un representante que lo pueda asistir dentro de este todo este procedimiento que digamos que es como un tipo juicio. Puede ser abogado o no pero tiene la facultad de nombrar un representante que lo esté ayudando y que lo esté asistiendo. O sea, se puede defender. Se puede defender, claro. Oye, vamos a los lugares físicos para presentar una queja de las normales para poder entre comillas es decir para los funcionarios públicos y los policías ¿es el mismo lugar? Pues son lugares diferentes. Actualmente es el mismo lugar. Anteriormente si querías una queja con los policías tienes que ir a seguridad pública pero desde que le decías al ciudadano vete a seguridad pública y decías no, pero ya no quiero nada. Y entonces tengo que la presidencia está muy preocupada en esto y dice yo quiero servidores públicos que de verdad trabajen por Telo Yucan que le eche ganas a Telo Yucan y que sepan hacer su chamba. Entonces ahorita para nosotros evitar esa resistencia de la gente de los ciudadanos ahora en la Contraloría Municipal ahí pueden presentar su queja ya sea para un policía o ya sea para cualquier servidor público de la Administración Pública Municipal. ¿Dónde estamos ubicados? Bueno, estamos ubicados en el Palacio Municipal nada más que nuestra oficina no da hacia adentro del Palacio Municipal. Ya ves que entras y está como que la fuentecita y todas las oficinas nuestra oficina está del lado derecho del Palacio Municipal. Si lo ves de frente está del lado derecho en la parte de atrás. Digamos donde se entra el estacionamiento del Palacio Municipal ahí está la puerta de la Contraloría Municipal. Ahí tenemos un rótulo que dice Contraloría Municipal ahí pueden presentarse. ¿Atrás del HSBC? Así es atrás del HSBC. Ahí es en donde a donde pueden presentarse ¿en qué horarios? El horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Corrido? Corrido. Corrido. No me lo vas a creer pero el tiempo se está acabando muy rápido nos queda todavía el suficiente como para que nos des un mensaje final para cerrar esta emisión. Pues invitar a todos los ciudadanos a que denuncien la presidenta tiene todo el interés de que juntos reconstruyamos Teoloyucan es una de las instrucciones que ha instruido para que todos los ciudadanos sean sus ojos de la presidenta y que todos los funcionarios públicos trabajen como deben. Denuncien en el caso de que no les den su recibo les pidan dinero para hacer algún trámite o reciban un maltrato. Denuncien esto va a hacer que los servidores públicos sean más comprometidos y sobre todo que se ofrecen los servicios públicos como se deben de prestar. Pues doctor en derecho Leopoldo Moreno Golaños gracias que nos acompañaste esta noche aquí en la mesa reservada de Teoloyucenses. Un gusto un gusto Israel muchísimas gracias. Y también gracias a ustedes que nos acompañaron los esperamos en nuestra siguiente emisión. Teoloyucenses donde te enteras primero de Teoloyucenses en la mesa de Teoloyucenses de Teoloyucenses